Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Gracias Presidente, un saludo especial a todos La mayoría de inquietudes que tenía pues Ya el concejal Víctor Suárez me manifestó De verdad, tampoco soy poco a felicitar Pero yo creo que uno de los secretarios que uno lo ve en todos lados es usted Doctor Chalín, haciéndole frente al problema de tránsito Que esto es más de cultura que cualquier otra cosa Doctor Chalín, pues ya Víctor mencionó lo de las hebras Que me parece que tienen que tomar cartas en el asunto Porque la verdad cuando se empieza a implementar Pues nadie sabe dónde inicia la hebra Entonces ahí más de uno va a decir Pero si no más las herramientas del municipio yo ¿Qué comparendo? Doctor, creo que de todo lo que dijo mi compañero Hay algo que hay que prestarle mucha atención Es la salud de los colegios Se vuelve a tener problemas Sobre todo el Colegio de Sagrado Corazón Uno ve que las bocetas van No respetan la salud de los niños Se ve poca presencia de la policía Ahí en el convenio como decía también mi compañero Víctor Suárez Desafortunadamente hacen controles donde no es Hace 15 días me encontré en el puente de la Cazapa Que eso fue la locura Entonces también para que cuando ellos vayan a No sé si usted tiene ahí Vayan a decir qué van a hacer en el día Usted conozca dónde van a ser los puntos de control Para evitar precisamente que la problemática se torne peor Y más compleja de lo que hay En general viendo ahí las líneas bases En su mayoría ha cumplido con las metas Faltan un poquito la capacitación de mujeres Van en 115, son 135 130 Si han servido mucho He oído de muchas personas que le prestan Sobre todo el programa de Minus En fin Siga luchando No es fácil Hay variedad de complicaciones La situación jurídica también Sé que le preocupa Pero ya es hora Ya es hora que Cúcuta Tendremos lo mismo que tiene otra ciudad Jamás criticamos Vamos a Bucaramanga Tienen la misma semaforización Y nadie critica nada Pero vamos a arreglar Vamos a poner orden acá Ahí sí todo viene la cantidad de críticas Eso es todo Gracias presidente